Esencialmente, si tu cuerpo energético está equilibrado y completamente activado, no puede haber ningún malestar físico o psicológico en ti, simplemente no es posible. Puedo mostrarles a cientos y miles de personas que salieron de sus dolencias completamente, simplemente no con ningún tratamiento, simplemente trayendo un cierto equilibrio al sistema. Hay cualquier cantidad de gente, no es una especie de cosa milagrosa. Es solo una comprensión más profunda del sistema. Y el sistema es un milagro, no hay duda de ello. Esto es un milagro, ¿no es así? ¿No? ¿Sí o no? Es un milagro fenomenal, ¿no es así? Así que la magia ya está ahí, solo tienes que jugar con este correctamente, eso es todo. No tienes que hacer ninguna magia extra. Ya todo es mágico, ¿no es así en la existencia? Sí o no. Cada átomo es una magia, por sí mismo, porque todavía no hemos descubierto. Nada en su totalidad. Así que, muy sencillo. No tienes que hacer ningún gran yoga de retorcerte, al revés y todo eso. Cosas sencillas. Si respiras bien y mantienes tu cuerpo en un cierto nivel de equilibrio, verás que no hay necesidad de tener ningún tipo de malestares. Los malestares son de dos tipos. Uno es infeccioso. Infeccioso significa que es una invasión de afuera con la cual tenemos que lidiar con medicina. Para eso tienes que ir al médico. Pero más del 70% de los malestares en el planeta son de naturaleza crónica. Eso significa que estás produciendo tus propios malestares. Esto se llama autoayuda. Porque nadie te está molestando. Quieres hacerte algo a ti mismo. Así que, más del 70% de los malestares son por la autoayuda. La gente está generando malestares desde adentro. Y esto no se puede curar con ningún medicamento. Solo puedes manejarlo. Nunca puedes curarlo. Pero la fuente misma de la creación de este cuerpo está dentro de nosotros. Viene de adentro. El corazón, el hígado, el riñón, todo se fabrica desde dentro. ¿No es así? Si haces ciertas cosas sencillas y lo permites, la reparación también ocurre desde adentro. Y todo ser humano es capaz de esto. Es solo que nunca le han prestado atención. La única ventaja es que si vas a un médico, él lo hará. Estas cosas debes hacerlas tú. Ese es el único problema. No es así. No es así. O sea, no es así. No es así. No es así. No es así.